Ella sale la semana con el flaco montaco, lagarta torrante terrible de Huachaca Se pone guayabera, se arregla la capa Muy buenas noches queridos amigos Nos encontramos hoy Viernes, ya estamos viernes chiquillos, viernes Estamos a dos, a dos, dos de junio Presentando nuestro cuarto capítulo de Sonido Clip Un programa de difusión para músicos y bandas emergentes Hoy en nuestro capítulo especial Hablando, vamos a tener sorpresas Regalos este día, así que agradecer a los amigos de Perro Muerto Músicos que estuvieron también en nuestro programa el segundo capítulo Estuvimos ahí con Perro Muerto, así que tenemos de regalo Para quien comparta, comparte este programa a través de Facebook Así que los que comparten ya estarán con una polera de regalos Están dentro de nuestra tómbola El disco de Perro Muerto, Mordida Así que, y también tenemos más regalitos chiquillos Tenemos acá el disco de Marcelo Varas Su último disco que sacó El 27 de mayo fue el lanzamiento de Marcelo Así que un abrazo muy grande Marcelo, un amigo Músico, músico chileno También autodidacta Y súper gestionado Marcelo Varas También tenemos el disco de Oliva Yaxi Que también fue una banda La primera banda que estuvo junto a nosotros en el programa Así que aquí también está su disco de regalo Así que el máximo de personas De amigos que quieran compartir nuestro programa Estará ya dentro de nuestra querida tómbola En nuestro capítulo Nuestro cuarto capítulo de Sonido Clip Desde la Radio San Miguel Así que chiquillos A compartir Que tengan una muy buena noche Mi nombre es Natalia Arias Y comenzamos nuestro cuarto capítulo De Sonido Clip Esta noche queremos presentar Una cantante femenina Nacional Ella se llama Jasne Wen Hace poquitos días lanzó su último videoclip Dedicado a un boxeador también Nacional, motorcito Así que harta fuerza, harta garra Y aquí a compartir el video de Jasne Wen En Sonido Clip ¡Fra! 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 En la jungla de cemento, entrenando hasta sentir dolor Le pone talento este campeón, siempre despierto, siempre triunfante Con la mentalidad pa' enfrentar combates El boxeo es un arte, escribando golpes a muerte Dueño del ring, dueño del tiempo Tú decides cuándo atacar, cuándo es el momento Vivenza mental, superación personal, alto rendimiento La disciplina se acompaña del talento, en el guerra hay talento Routine en protección, energía pa'l universo Alma, cuerpo y corazón, en la mente del campeón La lucha es real, día a día, con la familia Alma, cuerpo y corazón, en la mente del campeón La lucha es real, día a día, con la familia, con la familia Fortalecer por tu mente, entrenando duramente El camino es largo y cuesta arriba Tu fuerza vital te acompaña, es tu familia Por ellos luchas cada día, un escudo, tu cuerpo Un arma, tu mente, defensa y ataque Medallas sumas en cada combate Toda tu vida fluye en el ring Tú bailas con tanto swing Las metas siguen, el camino es claro Estás consciente, un poblador más que salió adelante Solo tú eres sueño de tus sueños Técnica y estrategia La función perfecta Sale de tus puños Agua, cuerpo y corazón, en la mente del campeón La lucha es real, día a día, con la familia Alma, cuerpo y corazón, en la mente del campeón La lucha es real, día a día, con la familia, con la familia Alma, cuerpo y corazón, en la mente del campeón La lucha es real, día a día, con la familia, con la familia Eso fue Jazz Nehuen, chicos Con su videoclip El campeón Así que Mandarle un saludo también a Jazz Y felicitarla por su Gran videoclip, muy bonito Y seguir un poco en este camino Seguir hablando de la música Bueno, esta tarde queremos dedicar profundamente Nuestro programa Va directo para los músicos Para los chiquillos que están luchando Que están buscando un espacio Como también hay otros que están más adelantados En este camino Así que queremos hablar sobre lo que ocurrió Hace muy poco, el pasado 31 de mayo En Teatro Teletón Con los premios Pulsar Hubieron 23 ganadores Y de esos 23 Hoy día queremos dar a conocer 7 De los que estuvieron ahí Bueno La música chilena Está en uno de sus mejores momentos Así lo demostró, como les contaba La tercera entrega de los premios Pulsar Premiación que galardonó A sus más destacados exponentes Con un video realizado en el Teatro Un evento realizado en el Teatro Teletón Este pasado miércoles 31 de mayo Estos premios ya se consolidaron Como un hito para los artistas nacionales Ya que en el reconocimiento Es el reconocimiento más importante Entregado por la SCD A cantantes y músicos chilenos Como mejor cantautor Está Demian Rodríguez Por su disco Demian Rodríguez Cantada entre cerros y bares Oriundo del campo Compasado a San Antonino Y afincado en Valparaíso Demian Rodríguez es el heredero natural De la música popular Creada y cantada entre cerros y bares Tal como alguna vez lo hiciera también Jorge Farías O Luis Alberto Martínez Sus canciones contienen El olor de la tragedia La pulsión de la calle Y la ingenuidad Que extrañamente existe en los burdeles Antes de lanzar su primer disco Santos Inéditos En el 2012 Ya había hecho un largo recorrido en vivo Por diversos escenarios y festivales Tales como el Rocódromo Y la noche en los balcones Dotada de una extraordinaria voz En su más reciente trabajo Demian señala al bolero Como su domicilio conocido Otorgándole al género Una energía vital porteña Que lo renueva desde su propia raíz A continuación Demian Rodríguez Y su canción vecina Grabado por Balcón y TV Aquí en Sonido Clip Confieso tengo el valor repartido Pa' ser exacto a los pisos del mío Mi abuelo siempre decía Muchacho Te sienta el martirio Cuando en las noches Las sombras me bastan Me voy a su alcoba A buscar asilo Es la vecina Que me lleva al alma Colgando de un hilo Vecina Vecina El barrio se ve más hermoso Si usted lo camina Vecina 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 Dejemos la puerta con llave Por si alguien vigila Vecina Eso Si lo vemos así Podríamos decir Que soy todo un infame Una obra de arte Del maldito infierno Porque le juré mis besos En el altar de los locos A una mujer que en realidad No es mi vecina Si lo vemos así Podríamos decir Que soy todo un infame Una obra de arte Del maldito infierno Porque le juré mis besos En el altar de los locos A una mujer que en realidad No es de mi fe Vecina Vecina El barrio se ve más hermoso Si usted lo camina Vecina Vecina Te ha de recorrer en silencio Por si tu madre Nos vigila Vecina Vecina Dejemos la puerta entreabierta Por si mi esposa Por si mi esposa se anima Bueno amigos Eso fue Damián Damián Rodríguez Con su canción Vecina Él fue uno de los ganadores Con su Con su canción Como mejor cantautor Fue ganador Damián Demian Bueno y para seguir Con nuestro capítulo También Nuestro capítulo especial Hablando sobre 7 de los 23 ganadores De los premios Pulsar 2017 Ahora vamos a seguir Con el mejor artista de rock Uno de ellos Fue Cuervos del Sur Con el videoclip El tema El vuelo del pillán Cuervos del Sur Es una banda independiente Que fusiona el rock Alternativo y progresivo Con la música folclórica Sus cuatro producciones Le han permitido Presentarse en importantes Festivales como Circular En Colombia El 2015 Y Lola Palusa Y Rocódromo En Chile En 2016 Su último álbum El vuelo del pillán Fue elegido como Mejor disco de rock chileno Por Radio Futuro Y Rockaxis Los destacó como Banda del año 2016 En Sonido Clip Presentamos A los ganadores De la categoría Artista de rock Cuervos del Sur Y su canción Los cometas El raudal que corre en mí Corriega el temporal Desbordando el universo Subterrameó mi origen La piedra ancestral La corona de lo eterno En estar loco En estar loco Como el eclipse A loco germinando Y a loco en el ciclón Asomo a derramar Sobre los surcos La fuente infinita La fuente infinita Inundándome Desbordándome Desbordándome Me elevó Me elevó Vuelvo a limbo cruzar Errando en un trance En el ciclón Me elevó Subterráneo 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 Mi origen La piedra ancestral La corona de lo eterno La corona de lo eterno Subterráneo 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 Sobre los surcos de los cometas, la fuente infinita inundándome, me encargo como Eclipse, a loco germinando, y a loco en el ciclón asomo derramándome. Y para seguir con nuestra categoría, hoy compartiendo los videoclips de los premiados de los premios Pulsar este 2017, vamos a seguir con la categoría de Mejor Artista de Música Urbana. Ellos son liricistas con Bombo y H. Liricistas son Benja, Peter y Díez Ta, formados en el 2009. Juntos han editado los discos For Life, del 2011, No Dejes Que Se Apague, del 2014, y Bombo y H, del 2016. Luego de alcanzar popularidad dentro de la escena hip-hop chilena, se unieron a dos grandes sellos dedicados a los sonidos urbanos, el español Boa Música y el chileno Potoco Discos. Como resultado nació Bombo y H, el disco más ambicioso de su carrera y que cuenta con colaboradores como Jonas Sánchez, Chiste MC, Don Express, Toño y con el sevillano Chota. Los beats estuvieron a cargo de DJ Trance, DJ Teb, Foex, Utópico, Diegels y Acción Sánchez. Ahora presentamos Amanecer, el primer videoclip de liricistas perteneciente a su nuevo álbum Bombo y H, una producción de Boa Música y Potoco Discos que está disponible del 27 de mayo. Vita Cardo a cargo de DJ Trance, aquí en Sonido Clip. Aporta a la existencia, saca la basura, no quiero venderla y ahí estoy, otra vez pidiendo perdón. Siempre pasa, me siento entero, lo veo como equilibrio, otros dicen consuelo, a mí al menos me sirve pa' seguir poniéndole bueno. Mi amor, no peleemos más, fumemos de la mota que nos queda y vámonos a cocinar. Y escuchar de los temas que a ti te gustan más, o de estéreo, chal y garcía, espineta, no puede faltar. No, estaría todo el día mirándote bailar, no quiero verte llorar nunca más. Un sábado azul y un domingo sin tristezas, olvidando mis torpezas, no lo hago nada mal. Por donde quieres empezar, la abuela seo, my love, ama encima puedo improvisar. Somos históricos, inolvidables, apuesto todo, cerebro, carne y no dejes que se apague tu sueño. No dejes que se apague la esperanza, va adelante con cariño y empeño. Disfruta los momentos y descansa. Oh yeah, I'm so real. Wake, 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 wake up. Ritual. Oh yeah, I'm so real. Wake, wake, wake up. Despierta. Oh yeah, I'm so real. Ritual. Oh yeah, I'm so real. Wake, wake, wake up. Despierta. Suena el despertador, ahí vamos de nuevo. Abro la ventana de la habitación, luego de soltar un buquetón. Planeando el día, el café con leche se enfría, es que cayeron nuevas baterías. Agradezco el sol que pega fuerte afuera, mañanas frías de otoño, cálidas de primavera. Escenario perfecto pa' llenar mi libreta, con lo que yo quiera olora húmeda tierra. Mi vecina riega, ladra a mi perra negra, le sirvo alimento. De lo más importante a lo menos dividiendo, ojalá que esté lloviendo pero poco. Si cae mucho gas, se inunde y pasan fríos los chicocos. Va la bola, lo coge el cielo, se pone plomo, pasa la liebre, luego el tren y se mueve todo. Tostando el pan, despidiendo a los que salen antes, dando bendiciones de un día que es pesado por delante. Movilizado, hásela, ve y hásela, si tienes buena música, compártela. Coco, pasa la mermelada, suena mi celular, voy saliendo pa' allá, Pancho está. Espera por la reja, voy rajado pa' bañarte con la torna. Vamos terrile, viene la hora, paciencia cuando todo se demora. Pensando en que estás lejos y que te quiero aquí y ahora a ti. Por la mañana, llena de cielo tu mirada, no hay valor sin miedo, resultados sin huevos. Prende ese torpedo que yo quiero retratar, crear sin parar, mirar y contar. Por la mañana, llena de cielo tu mirada, no hay valor sin miedo, resultados sin huevos. Prende ese torpedo que yo quiero retratar, pensar antes de hablar, si hace tarde es hora de marchar. Me desperta, me desperta, me desperta. Me desperta, me desperta, me desperta. Me desperta, me desperta. Bueno, eso fue Lirisistas con Bombo Ayach y queremos seguir hablando de música de los ganadores de estos premios Pulsar 2017 y se nos vienen sorpresas, ya estamos, se ve el adelanto acá estamos junto a un gran amigo, Esteban Dermitaños con Chequera así que vamos a seguir también, estamos esperando para que comencemos nuestra entrevista y puedan ver y compartir su trabajo estamos muy contentos de que estén aquí, que está acá Esteban muchas gracias así que vamos a seguir calentando motores mientras antes de la entrevista y seguir hablando sobre los premios Pulsar que fueron, ya tuvieron ya sus galardones, sus premiaciones este 31 de mayo así que ahora hablaremos del gran ganador de esta premiación 2017 nos referimos al gran Alex Andau Ter ganador en las categorías Mejor Canción del Año con Siempre es Viernes en mi corazón Mejor Artista Pop con el disco Amiga Mejor Álbum con Amiga y Mejor Productor Musical Amiga, el segundo disco de Alex ha recibido elogios de la crítica nacional e internacional además de una gran acogida en el público consolidándolo como número uno en Túnez y top 20 en las listas de Billboard fue nombrado el mejor disco latino del 2016 por la revista Rolling Stone en Estados Unidos además de ser nominada a dos Latin Grams su fusión ha traspasado fronteras y continúa haciendo ruido por el contenido de sus letras y calidad sonora a continuación el videoclip Siempre es Viernes en mi corazón de Alex aquí un sonido clip Viernes Siempre es Viernes en mi corazón Siempre quiero dar total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin Viernes Siempre es Viernes en mi corazón quiero regalarme un montón todo el tiempo me siento a morir y el viernes puedo morir cada vez que me despierto dos mensajes en el velador la iglesia me manda al infierno y el congreso piensa que estoy enfermo Viernes Viernes Siempre es Viernes en mi corazón Siempre quiero dar total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin Viernes Siempre es Viernes en mi corazón quiero regalarme un montón todo el tiempo me siento a morir y el día no es poder morir pasan años pasan años pasan el tiempo pasan años martillando el mismo clavo Viernes Viernes Cansado y el trabajo se es eterno de a poco creo que estoy entendiendo no quiero estar en llamas porque sí si quiero prenderle fuego a algo que sea la iglesia y el congreso y el trabajo se es eterno noiza hasta después los CULAR ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a seguir con la categoría de Mejor Videoclip Maltrecho de Felipe Grandón fue el ganador La dirección y montaje de Felipe Reuter Dirección de fotografía Yusuke Hayiwara Dirección de arte y producción Bárbara Marambio Felipe Reuter de la masa es actor y director Con estudios en London, Central Film School Actualmente socio y director de Flamingo Producciones Con Maltrecho Videoclip del tema de músico y productor Felipe Grandón Presenta una mirada fresca y distendida De la Villa Olímpica de Ñuñoa De su vida de barrio y sus espacios comunes Una oda a los videoclips urbanos de los 90 Con claros guiños a las realizaciones De bandas como Beastie Boys Así que ahora en Sonido Clip Presentaremos el mejor videoclip elegido En la premiación Pulsar 2017 La canción Maltrecho del músico Felipe Grandón Y realización de Felipe Reuter Acá en Sonido Clip Por tierra vengo Traigo un as de corazón Vivo y muerto Vengo un poco maltrecho Mirarse bajo el agua Morir de la risa a su magia Dos en el fondo del mar Ojalá que no te alcance Junto por raptar a tu novia En un caballo de pura sangre Y hacerle todas las cosas Que no le hiciste antes Antes Abra un paso Traigo el corazón deshecho ¿Cuándo me internarán En los bosques o en ultramar? Mirarse bajo el átomo Dir de la risa a su magia Dos en el fondo del mar Ojalá que no te alcance Junto por raptar a tu novia En un caballo de pura sangre Y hacerle todas las cosas Que no le hiciste A mirarse bajo el átomo Dir de la risa a su magia Dos en el fondo del mar Ojalá que no te alcance Junto por raptar a tu novia En un caballo de pura sangre Y hacerle todas las cosas Que no le hiciste antes 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 Las cosas que no le hiciste antes 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 Las cosas que no le hiciste antes Las cosas que no le hiciste antes Música Por tierra vengo Abra un paso Música Mirarse bajo el lado Bueno amigos, eso fue Maltrecho de Felipe Grandón Acá en Sonido Clip Hoy nosotros desde la Radio San Miguel Haciendo nuestro programa especial Con artistas super especiales Amigos también, músicos Y compartiendo Este grato momento Con ustedes Con nosotros, así que Quiero que le demos así Un caluroso aplauso Acá en el estudio A los ermitaños con Chequera Chiquillos Por fin Sí, estuvimos ahí en conversación Hasta que se pudo dar Pues chiquillos Sí, pues Por fin llegamos Estaba media bélica la ciudad Para llegar Pero igual lo logramos hacer Sí, sí, me costó Pido disculpas por el retraso Pero todos decían que me iban a llegar Pero aquí estamos Sí Muy bien Aquí estábamos esperándolos A los dos pues Nos faltan algunos Integrantes de la banda Pero aquí en la representación máxima Sus exponentes aquí Los ermitaños Esteban, Fernando Los más viejos Eso es el inicio La Matrix De ermitaños con Chequera, ¿no? Oigan, chiquillos Cuéntenos un poquito Hace cuánto tiempo Que está Que están como banda Como este proyecto Más allá de un proyecto Ya que es como un estilo de día Yo creo ¿Cómo lo podrían definir ustedes? Sí, pues yo creo que Por ahí va la cosa De forma seria Seria Desde el 2005, ¿no? Cuando dijimos ya Lo vamos a hacer serio Este te cuento Un vámonos serio Pasamos a ordenar Ensayar Juntemos las mejores cancioncitas Que tengamos en ese momento Y dijimos ya Vamos a grabar un disco Y vamos a tratar de salir a tocar Afuera de San Joaquín Desde donde nosotros venimos Claro Y con el Esteban Llevamos alrededor de 15 años También 15 años tocando De amistad De amistad, mira Y entre 12 12 años de Claro, ahí está más o menos El cálculo entre Cuando empezaron Ah, mira, qué bien Así que viene desde hace ratito Ya está Me acusaba la profe Así que Chiquillos, cuéntenos también Y hoy día Tuvimos así como por arte de magia Nos llegaron más regalitos Invitaciones Los chiquillos están con su Con su lanzamiento de disco Claro Estamos totalmente emocionados Con el tema del lanzamiento de disco ¿Estás tú? Sí Cuéntenos ahí un poco Para los amigos de Sonido de Clip Sí, es que este sábado mañana Las paredes van llorando contra información Ahí está Este sábado mañana Mañana a 3 A las 8 de San Joaquín Juegos de local Vamos con el mitaje con Chiquiera Lanzando el disco Pero ya está la música Bueno Rebobine, rebobine Bueno Mañana a 3 Desde las 8 de San Joaquín Jugamos en el Teatro San Joaquín Jugamos de local con los ermitaños Y tejimos entradas Para regalar también Y va Se va a dar cuenta Lo que está haciendo la banda Ahora La gente que vaya Se va a dar cuenta Que vamos a entregar Vamos a entregar energía Vamos a entregar ritmos distintos Va a poder bailar Va a poder cantar Tenemos un buen show Para mostrarles mañana Nuestro trabajo Qué bien Los felicito Chiquillos Y bueno La fusión de su música ¿De dónde partió? ¿Cómo? ¿Cuáles son los sonidos? Con los cuales ermitaños Está jugando Está aquí Ha ido en evolución Pero Si lo hablamos De una forma básica Es la mezcolancia De bandas Iconas del rock chileno Podemos decir Que escuchábamos Desde pequeños Como Como los sexual democracia Bueno Prisioneros Sol y lluvia Ahora el último Porque hemos agregado Una quena A nuestros ritmos Algo de los tres Unas pinceladas ¿Cierto? Ya hay más peluas Y los tres Pero Pero unas pinceladas Con temas como Hormonas asesinas Y eso Y eso Eso fue como la escuela Musical que siempre tuvimos nosotros Desde nuestros comienzos Y en resultado Viene este disco Que vamos a lanzar Este P Que vamos a lanzar mañana En el Teatro San Joaquín Totalmente gratuito Para que asista a la gente En Coñimo Aquí está Coñimo 286 Las Induchas con Carmen Mena Para que vaya a darse una vuelta En una banda De mucho corazón Presenta Un nuevo disco Llamado Que se cae el silencio Voy a acotar A lo que dice El colega Esteban De lo que tú nos preguntaste De los ritmos El año pasado Nosotros Implementamos Los Vientos Y es raro Una banda Que sea como Media Rock Con Viento Una Kena En este caso Y eso nos permitió Hacer una Una anti-gira A Perú Una anti-gira Claro Esas son nuestras anti-giras Porque Existe el concepto Gira Así como Chuelo Que te cae en un bú Así como Rockstar Rockstar No, pues esta vez Es distinto Claro Se duerme un poquito mal Pero se come bien Se pasa bien Y se conoce mucho Pero se la jugaron Sí Se la jugaron Por ese sueño De repente Que tenían como Como músicos Patiperros Y aperrados En el fondo Y autogestionados Que también han tenido Muchos de esos Ustedes Como en sus comienzos Y a pulso Claro Sí Desde nuestro inicio Esteban hace poco Lo dijo en una entrevista También en La Clave Que recordó tiempos Cuando cargábamos A pulso Nuestras cosas Así En carretones Así con un bombo Imagínate Y Imagínate El traslado ¿Cuánto era? Era mucho Era como Era como Pero era Éramos niños Y cargábamos eso Insayábamos Y después Nos volvíamos Entonces Teníamos Teníamos energía Para hacer todo lo que hicimos Mañana lo van a demostrar Pues chiquillos Aún más Aún más Mañana entonces Van a hacer el lanzamiento Del EP En el Centro Cultural San Joaquín Más o menos Las coordenadas son Carmen Mena Con las industrias Ahí por Coñimo Para que los vayan a acompañar Yo tengo Aquí en mi mano Tengo cuatro entradas Así que quienes quieran Una entradita Son dobles Entradas dobles O sea Aquí hay Para ocho personas Así que para que no vaya solo Y vaya acompañado Disfrutar de la música Hermitaños con Chiqueras Ahora ahí todo el calor El apoyo Y Invitarlos ahora A compartir un videoclip Nos vamos con un videoclip De los ermitaños Lindo video chiquillos Ya pues Nos vamos ahora Con los murales Acá en Sonido Clip Recorriendo los viejos colores Así la ciudad Me encontré con mil besos perdidos En la realidad Un rayado Un dibujo Que flota en mi visión Las paredes van llorando Contra información Las brotes van pariendo Una semilla en reacción Los espraídos sigan Terminando la pasión Que se cae el silencio Y su complicidad Que florezca lo grafitis De la gran verdad Cuarto poder A la hora del té Pensa canalla Que todo lo ha vuelto al revés Los murales hablan Los murales hablan Los murales hablan Cuando tú censuras Cuando manipulas Cuando nos engañan Los murales cantan No me afuite y cantan Cuando tú censuras Cuando manipulas Cuando nos engañan Papá para 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 Papá para 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 Papá para 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 Papá para 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 Abren los recovecos Del barro en su dolor Papelógrafos denuncian La segregación Ven a pintar conmigo la inocencia y ternura de un pueblo que en el sur quieren allanar Cuarto poder a la hora del ser, trenza canalla que todo lo cuenta al revés Los murales hablan, las murallas hablan, cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando no se engañan Los murales cantan, los murales cantan, cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando no se engañan Prensa canalla, que todo lo cuenta al revés Papá, 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 pap de radio san miguel haciendo nuestro programa nuestro cuarto programa hoy en vivo también igual que todos los viernes no lo olviden acompañados hoy de nuestros amigos ermitaños con chequera los mismísimos chiquillos con ustedes partimos el primer programa estuvimos compartiendo sus vídeos también y hoy tenerlos en vivo ya es un agrado un honor así que muestre nuestra en la magia que nos trajeron hoy día pues chiquillos unos acústicos en vivo esto es lo que yo quería bueno para todos los que somos pasados de 30 entendemos que que todo ese cuento económico de los 90 era netamente un engaño era un gran negocio sin duda que un costo de vida que se le trasladaba a la gente esto es el gran negocio y lo pueden ver el sábado y con el coro que llama no un deudarse más la clase media el negocio oferta en miles que te invitan a gastar y gastar liquidaciones que nos liquidan a aniquilar los recursos naturales del planeta mientras me embargan con la cuota que no cancelé creí tener de todo más que mi vecino del mercado nos invita a llenar los bols consúmetelo todo llegar y llevar estúpida idea de progresar no no ten deude no ten deude es más no no ten deude no ten deude es más no no ten deude no ten deude es más que el gran negocio que el gran negocio que va a atrapar bueno bueno lo estamos llamando por una cuentita que debe con nosotros lo bombardea de propaganda donde el cliente siempre tendrá la razón en cuantas letras que tienes tu vida es eso van las manos esperando tu firma mientras me embargan con la cuota que lo cancelé creí tenerlo todo más que mi vecino El mercado nos invita a llenar los malls, consúmetelo todo al llegar y llevar Moderna forma de clavizar, no, no te endeude, no te endeude es más No, no te endeude, no te endeude es más No, no te endeude, no te endeude es más Que el gran negocio te va a atrapar, ya te atrapó a mí también, a mi mamá ¡Ey! ¡Ah! ¡Uh! ¡Inprovisaciones! ¡Bravo, chiquillos! ¡Muy bien! Eso fue el gran negocio en vivo, aquí en Acústico En nuestro programa Sonido Clip de Hermitaños con Chequera Muchas gracias, chiquillos, ¿se pasaron? No, gracias a ti Buena oportunidad acá en Radio San Miguel En Radio San Miguel Y presentar esta musiquilla que ya llevamos harto tiempo con los muchachos Sonando por aquí y por allá, recorriendo de forma proletaria nuestro país Sobre todo al sur Muchas bonitas giras para el sur, con gente muy linda allá de San Fernando, de Conce Saludos, saludos a la gente de allá, chiquillos Porque estos programas tenemos que compartirlos La idea es darle discusión Y poder estar y llegar a todos los lugares, todos esos rinconcitos Bueno, un saludo ahí a Conce Sí, por supuesto, nosotros felices de que sigan existiendo estos espacios donde la música chilena se pueda transmitir a pulso, a mano también Saludos a la radio en San Fernando de la Valle de Ocán Saludos a los muchachos del Víctor Jara allá en Concepción Saludos a la gente que nos va a esperar en Curicó ahora el 17 A la gente que este 23 nos va a escuchar en Yungay Saludos a los compañeros que siempre están presentes apoyando las tocatas Al que presta un plato, al que presta una atril, al que presta las baquetas, al que presta cuerdas Esto lo hacemos entre todos Así que felices también de estar aquí también en el programa Muy bien, chiquillos Entonces se vienen más pechitas, qué buena Sí, pues estamos armando después de mañana el lanzamiento Que ojalá puedan asistir todos y todas Muy invitados nomás Poder seguir tocando Porque ahí ya Curicó algo se armó, ¿no? Sí Creo que Chillán se está armando algo por ahí también Eso es lo rico de la música Finalmente es viajar, es pasarla bien Y tener un estilo de vida diferente nomás No mejor o peor, no sé Pero sí diferente en el aspecto que puede conocer gente a través de la música Y disfrutar con muchas compas de diferentes pueblos de Chillán Qué buena, chiquillos Muchas gracias Ahora nos vamos a ir con otra tocatita más Sigamos con la música, ¿o no? Ah, ya, ya ¿En qué formato? Ah, ya, ¿a guitarrita? Sí, pues sí Ya, pues presentémonos a los amigas y a los amigos y a las amigas Ya que este es viridiccional, ¿no? Viridiccional, casi Este es un temita dedicado Lo vamos a tocar por primera vez En el lanzamiento Dedicado al gran Pedro Levemel Un chorizo de la calle De la crónica de este Chile Que no se cuenta en los medios más oficiales Porque esta es nuestra humilde canción En homenaje al gran trabajo de Pedro Levemel Que se llama Levemente, Levemel Acá en sonido clip Mariquita linda Corazón en puga Manuelito al sol Háblame de la calle Háblame de amor Pero este loco afán de su inmortalidad Ay, niña Mariquita linda Corazón en puga Crónica y zanjón Canto a su diferencia Esa que el machito nunca entendió Siempre en desconfianza De la cueca rancia Y su transición Y su transición Dijiste No me hable del proleta Que siendo pobre y maricas peor No me hable del proleta Que siendo pobre y maricas peor Perro manifiesto Perro manifiesto Levemel son yo Defiendo lo que soy Duele paloma negra La injusticia estrecha Y su capital Son las alitas rotas De tanto angelito Que aquí nacerás Pero hay tardes buenas Ponte a la chilena Mejor se te ve Con la anita y la gladi Fumamos un pocho Y pelamos al poder Repite Con la anita y la gladi Y fumamos un pocho Y pelamos al poder Pedro manifiesto Levemel son yo Defiendo lo que soy La 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 Ya no hay miedo zorero Este es lo Joapán De tu inmortalidad Ya no hay miedo, dorero Esté loco afán de tu inmortalidad ¡Ay! ¡Bravo, chiquillos! ¡Muy bien! Eso fue Mariquita Con los ermitaños acá en vivo En sonido clip Hoy en nuestro cuarto programa ¿Hay algunos saludos? ¿Sí? Chiquillos, vamos a enviar A devolver los saludos cariñosos Afectuosos para ustedes Mandar un saludo muy grande Alejandro González Sara Ordenes Que nos están viendo y escuchando Esta noche, chiquillos Casas Cordero DJ Fabián Rodrigo Abrazo grande Sandra Moraga Michelle Arancibia Y Cristian Cisterna Un gran abrazo, amigos Gracias por estar viéndonos Compartan nuestros videos Y ojalá les guste Hoy, tocando un acústico Junto a Hermitaños con Chequera Así que feliz Hoy día yo me voy Contenta a cualquier lugar Bueno, para mi casa Oye, nosotros también Felices Y si esa gente que mandó saludos Quiere entrar Está todo su derecho a pedirla Se la regalamos Saludos a toda la gente Que apoya Es gratis, es gratis Así que vayan a apoyar Van a estar calentitos Ahí también Sí, se va a llevar un gran momento Un gran momento Junto a Hermitaños con Chequera En nuestro cuarto programa, amigos Estamos súper contentos Yo cada viernes Me estoy viendo más contenta Así que ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir cantando Vamos a compartir un videoclip ¿Qué nos dice el...? Esto nos vamos con un videoclip ¿Este videoclip ¿De qué año es, chiquillos? ¿Lo que vamos a compartir? 2014 2014 Ese año Andaba me alentas la lucas Bueno, igual que se estudian Pero decidimos canalizar Toda la energía en una pura canción Dijimos Esta canción la va a reventar La anduvimos antes El chico Voy a hacer un tardo Sí, ese tema Lo grabamos en la maquinita Invertimos plata Para grabarnos ahí Y lo grabamos Salió Salió de manera profesional Y nos llevó también A tocarlo en la televisión Fuimos una vez al Canal 4 Sí, así como con la hija de la Eli Fue como bien entretenido Estuvimos como todo el día ahí Seguimos amigos todavía Sí, en la red Y nada, entretenido Hicimos playback a los Chayán Pero bien Fue una buena experiencia Bailamos sensualmente Para ser así nosotros Músicos Aperrados Haber hecho eso Es bonito porque llega a más gente De todas maneras Sí En el fondo eso es la televisión Ya chicos Vamos a compartir entonces En nuestro programa Sonido Clip Cabro chicos Dermitaños con Chequera Ven a jugar conmigo Como jugaban los abuelos Oye cabro chico Suéltame el techo Ven a jugar conmigo Como jugaban los abuelos A la pinta y a la nota chapita A la tiña y a la matita Oye cabro chico Apaga luego el seno Ven a jugar conmigo Como jugaban los abuelos Oye cabro chico Apaga luego el seno Ven a jugar conmigo Como jugaban los abuelos Juegando al arco Yo aprendo países Juegando a once Caballito de bronce Al pegar, 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 pegar Pegar, pegar Seguir pegando, pegando No pegar Al pegar, 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 pegar Pegar, pegar Seguir pegando, pegando No pegar Pegar, pegar, pegar Seguir pegando, pegando No pegar Seguir pegando No pegar No pegar A ver tengo Puro Tazo En manos Oye cabro chico Ciérra Luego el feibo Ven a jugar conmigo Como jugaban los abuelos Oye cabro chico Ciérra Luego el feibo Ven a jugar conmigo Como jugaban los abuelos Toda la tarde Yo quedo Embarrado Viene mi vieja Me llama a su lado Mamá 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 Un rato Mamá Mamá Un rato Mamá 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 Un rato Mamá Oye cabro chico Suelta el play Tancho Ven a jugar conmigo Como jugaban los abuelos Oye cabro chico Suelta el play Tancho Ven a jugar conmigo Como jugaban los abuelos Oye la pelota vos Mejor me llevo la pelota Y amigos estamos de vuelta Les conté al comienzo del programa Que teníamos premios Tenemos premios Así que Ya tenemos a 8 personas Dentro de nuestra tómbola Nuestro sorteo Así que Vamos a empezar a nombrar a los ganadores ¿Sí? Antes de que O lo vamos a hacer así tal cual Ya Del 1 al 8 Un número feña El 7 Cristian Cisternas Se ganó el disco del Marcelo Varas Salud a Marcelo Sí Salud a Marcelo Grande Marcelo Grande Así que lo puede venir a retirar acá a la radio Viene con virus Viene con virus incluido El de Marcelo Varas Entonces se fue para Cristian Cisterna Se comunica con la radio Acá en el Facebook A través del Facebook Con Nosotros Y ahora el segundo Redoble de tambores Redoble de tambores Ya digamos número Digamos número Esteban El 5 El 5 de la suerte mía ¿Viste? Sandra Moraga Chiquilla Se llevó el de Oliver Jack Así que ahí va el disco de regalo También para Sandra Olivera Sandra Moraga Y estos dos juntitos Se van entonces Y es con la radio El 3 Para Casas Cordero Se va Este regalo doble Disco de perro muerto Mordida Y se va con una polerita De regalo también De perro muerto Así que Aquí están los premiados Pues chiquillos Y no olviden Que nos quedan Tenemos 4 entradas De regalo Que nos trajeran Los chiquillos Los amigos Dermitaños Con Chequera Para mañana Mañana sábado 3 De junio A las 7 A las 8 Pero llegue a las 7 No importa Ahí vamos a esperarnos Para reventar El teatro mañanas Van a ver disponibles Así que tenemos 4 entradas Quienes quieran Podemos recordarla ¿No? Si es que Tú me tienes los carriles Pero Es en el centro cultural San Joaquín Chiquillo Acá tenemos las entraditas De la dicha comuna Sí Y la dirección exacta Así más o menos Como va Sería este sábado 3 de junio Como les decía A las 8 20 horas En el Teatro Municipal San Joaquín En Coñimo 286 Las Industrias Con Carmen Mena Así que tenemos 4 entradas Para los que quieran Mañana la pueden venir a buscar Acá en la Radio San Miguel Va a estar desde tempranito Acá En los controles Así que va a haber programa Toda la mañana Aquí en la Radio San Miguel Y van a estar disponibles Las 4 entradas dobles Para quien quiera Y Y va a campo Ya nos estamos viendo Y las piden Eso Pídala por Facebook Así que así se anotan Y pueden Ir mañana A acompañar a nuestros amigos Dermitaños con Chequera Hoy nuestros invitados De lujo Así que con Harta energía Harta fuerza Nomás para mañana Harto éxito Y que les siga yendo Fantástico Pues chiquillos Súper bien Mañana ponerle Todo el power Nomás A dejar todo ahí Sí, no Gracias a la invitación A la radio Al programa Al maestro allá Y estos medios Lo que vale Vale por invitarnos A difundir nuestra música Nada más De su trata Agradecido Y cuando quiera Nosotros venimos de nuevo Y los invitamos A todas las tocatas Ustedes Si quieren Nos graban en vivo Hacen lo que quieran Hay que potenciarlo Así que muchas gracias Mañana ojalá Que puedan Tener también material Captar algo de ahí Para nosotros Poder seguir compartiendo Lo que sigue De ermitaño Oye, mañana Vamos a regalar Hasta polera Así que Motivados Motivados los ermitaños Mañana Y que vayan sin polera Mañana Sí, los queremos a todos Sin polera No importa el frío Oye, si llueve No importa Escuché por ahí Escuché por ahí Y estoy seguro Que después no va a llover Pero vaya bien abrigado Vaya bien abrigado Sí, adentro Calentito igual Está bien espacioso Igual que la Cava Yo quería mandar un saludo Enviar un saludo muy grande A los encargados De acá Bueno, del municipio De San Miguel Porque estuvimos el sábado 19 de mayo Transmitiendo un programa especial Lanzando un disco también Acompañando a los chicos De sexto piso También pudimos conocer A otras bandas A las cuales también entrevistamos Y mandar un agradecimiento Muy grande Porque estuvo muy bonito ese día De hecho San Miguel También se está moviendo muchísimo Muchísimo Con su artista Está abriendo espacio Esta es la sesión Escava Como también nos comentaba Hace día Desde 19 de mayo Estuvimos ahí Con la encargada De gestiones culturales De San Miguel Así que un abrazo bien grande Saludos para todos Y se nos va nuestro programa ¿Cierto? Ya se nos va Pero nos vamos contentos Yo me voy más contenta Que en la miércoles Como día viernes Lleno de energía Y agradecer Chiquillos nuevamente Agradecerles Y darles la Mandarles toda la fuerza Dársela desde aquí Ahora cerquita Y mañana abajo Yo vamos a estar ahí De público Aplaudiendo y bailando Sus temas Voy coreando Si quieren mandar saludos Sí, yo quería mandar un saludo A Rodrigo Bajardo Que hoy día Hoy día defendía Su proyecto de título Y que por eso Nos pudo estar aquí También a Buena, buena A Ignacio Andabur Que nos va a apañar En la esquina Y a Cropas Matías Que también nos va a apañar Mañana En el Teatro San Joaquín Qué buena Muy grandes músicos Así que Mañana acompañar Todos a los ermitaños Pues súpense nomás Chiquillos Y Yo quiero dar un avisito Porque tú nombraste acá A la Casa de la Cultura De San Miguel Especialmente la Dirección de Cultura Y mañana Se hace el primer festival De improvisación mestiza Acá precisamente En San Miguel En la Villa San Miguel En Tristamata Con Pasaje 8 Desde las 3 de la tarde Hasta las 7 de la tarde El primer festival De improvisación mestiza Van a haber bastantes grupos Grupos también sanmiguelinos Así que sigue La música local La música mestiza Y la música rockera Acá en San Miguel Súper bien Ven Ven Qué buena Bravo, bravo San Miguel Hasta las 7 Así que a las 7 Después se van todas Coñimos Buena, mira Estamos, estamos dados Todos vamos así De a poquito apañándonos Unos con otros Así que genial Que se abran estos espacios Un saludo a todos Los vecinos de San Miguel Acá en La Voz Natalia Arias Los acompañé también En este cuarto capítulo Y los amigos de Hermitaño Que fueron nuestros invitados A Sergio Ferrada En los controles Un gran maestro Así que dejar los invitados Para el próximo viernes Ya estamos junio Así que se nos viene El próximo viernes de junio Invitados todos A compartir Y a Estar aquí con nosotros A seguir con la difusión De músicos Y bandas emergentes En nuestro programa Sonido Clip Un abrazo muy grande Que lo pasen muy bien Buenas noches Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!